Muchas gracias, me da muchas gracias, me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí en esta hermosa región de nuestro estado, en particular en el municipio de Coacalco y les agradezco a todas que nos reciban con ese gran cariño y con ese gran entusiasmo. Hoy venimos a celebrarlas a ustedes, a las amas de casa, a las que se entregan todos los días por sacar adelante a su familia y por eso le doy las gracias a las amas de casa que nos acompañan el día de hoy, de Coautitlán que están acá con nosotros, a las amas de casa de Tultitlán que nos acompañan, a las amas de casa de Tultepec y a las amas de casa de Coacalco. Gracias porque ustedes se entregan todos los días para sacar adelante a nuestras familias. Y antes de hablar un poco más de este programa, quiero agradecerle al presidente municipal, a Gabriel Paulin por recibirnos aquí el día de hoy, gracias Gabriel. Quiero saludar a nuestra diputada local, Carolina Guevara, gracias. Y nuestro nuevo diputado federal, Roberto, gracias por acompañarnos también. Antes de hablar un poco más de lo importante que es el programa del Salario Rosa, quiero invitarlas a que veamos un video en donde vamos a escuchar algunas de las historias de vida como las tienen muchas de ustedes de lo que diariamente hacen las amas de casa. Las invito a que veamos el siguiente video. Estas son algunas historias como las que tiene cada una de ustedes todos los días en sus hogares. Las amas de casa son quienes logran que una familia se mantenga unida. Son quienes hacen que una familia salga adelante. Son el pilar de la familia. Ustedes, como amas de casa, sacrifican su desarrollo personal por el desarrollo de su familia, de sus hijos, de su marido, de sus padres, quienes tienen la fortuna de que todavía vivan con ustedes. Ustedes lo dan todo por sus familias y hacen un gran sacrificio por sacar a su familia adelante. Las amas de casa merecen nuestro mayor reconocimiento y por eso estamos aquí el día de hoy, para reconocerles a las amas de casa con el Salario Rosa, el gran trabajo que hacen todos los días para sacar adelante a su familia. Ustedes, todos los días, como lo escuchamos, como lo vimos en Elizabeth, que el día de hoy nos acompaña por acá, y como todas las amas de casa que están aquí presentes, se esfuerzan para que sus hijos les vaya bien. Se levantan muy temprano para preparar el desayuno, arreglarles el uniforme, llevarlos a la escuela, los recogen, van al mandado, hacen de comer, les dan de comer, les ayudan a hacer la tarea, están pendientes del marido o de otro miembro de la familia. Cuando se enferman, bueno, algunas están pendientes del marido, las que tienen marido, las que tienen marido. O de sus padres, cuando viven con ustedes, o cuando alguien de la familia se enferma, ahí están ustedes siempre pendiente, a la hora que sea, para ayudarles. Y esa entrega, ese trabajo, porque es un trabajo lo que ustedes hacen, ese trabajo lo hacen siete días a la semana, veinticuatro horas al día, porque las amas de casa no descansan. Las amas de casa trabajan veinticuatro horas al día, siete días a la semana. ¿Y saben qué? Muchas veces no se les reconoce ese trabajo que hacen como amas de casa, o no se les agradece el trabajo que hacen como amas de casa. Por eso, el día de hoy yo quiero reconocerles, quiero felicitarlas y quiero hacer realidad el salario rosa para apoyar a las amas de casa que se entregan todos los días, todos los días, para sacar adelante a sus familias. La mejor manera, la mejor manera de reconocer ese trabajo que ustedes hacen es con un pago, un pago por el trabajo que hacen como amas de casa. Y por eso, el salario rosa les va a dar a ustedes dos mil cuatrocientos pesos bimestrales, para que lo inviertan en lo que ustedes deseen, para que lo inviertan en lo que ustedes quieran, porque el salario rosa está ahí para ayudarlas, para ayudar a sus familias. Si quieren seguir ayudando a que sus hijos vayan a la escuela, ahí está el salario rosa, para que les siga ayudando, que sigan estudiando sus hijos. Si quieren invertir en ropa para la familia, para sus hijos, ahí está el salario rosa, para que lo inviertan en la ropa de sus hijos y de su familia. Si lo quieren invertir en la alimentación del hogar de ustedes, ahí está el salario rosa, para eso es el salario rosa. Si lo quieren invertir para arreglar su casa, como algunas de ustedes me dijeron ahorita que estuvieron por acá, María me dijo, ahí está el salario rosa para que lo inviertan en las mejoras de su casa. Si quieren invertirlo en su salud porque necesiten comprar medicinas o atenderse a algún tema de salud, ahí está el salario rosa, para eso es el salario rosa, para ayudarles en todo lo que ustedes quieran, en lo que ustedes necesiten. Y algo muy importante, de la mano del salario rosa vienen varios apoyos más para ayudarle a las amas de casa, porque de la mano del salario rosa vamos a ayudarles a las amas de casa que quieran continuar con sus estudios para terminar la secundaria, la preparatoria, de la mano del salario rosa les vamos a ayudar a que sigan estudiando. Quienes quieran aprender algún oficio de la mano del salario rosa vendrá una capacitación en artes y oficios para que ustedes puedan aprender algún oficio y generar recursos adicionales para su casa. Quienes quieran invertir o generar un proyecto productivo de la mano del salario rosa les vamos a apoyar para que puedan echar a andar algún proyecto productivo. El salario rosa es para ustedes, para las amas de casa, para ustedes que saben perfectamente bien cómo invertir ese dinero. Y algo muy importante, ¿por qué el salario rosa está dirigido principalmente a las mujeres? Porque las mujeres son mucho más responsables para invertir el dinero. Cuando yo les preguntaba a algunas de ustedes que subieron aquí a que les entregara la tarjeta, ¿en qué iban a invertir el salario rosa? ¿Qué creen que me dijeron? En sus hijos, exactamente. La gran mayoría me dijo que en sus hijos o en su familia o en su hogar. Ustedes son quienes mejor saben dónde invertir el dinero porque saben hacer que cada peso rinda. Ustedes saben invertirlo mejor. Cuando los hombres reciben el dinero a veces se lo gastan pues en otras cosas y también en la familia, varios. Pero las mujeres siempre lo invierten en la familia. Siempre hacen que cada peso rinda más. Ustedes son expertas en el ahorro. Saben qué idea era el mercado, dónde comprar más barato, cómo hacer para que este dinero le rinda para ustedes y para sus hijos. Por eso el salario rosa es para ustedes, para las amas de casa, para las amas de casa que siempre piensan que siempre piensan en su familia. ¡Muchas gracias! Hace rato, viendo el video, ustedes veían cómo una de las beneficiarias decía, híjole, pues la verdad es que pensamos que ya no nos iban a cumplir. Y yo escuché muchas voces en el camino que decían, yo creo que no nos van a cumplir el salario rosa. Y muchas voces que decían, yo creo que no lo van a hacer realidad. Pues el día de hoy, a todas esas voces les decimos que aquí están las fieles testigas de que el salario rosa ya llegó, de que el salario rosa es una realidad de que cumplimos con la entrega del salario rosa y de que ustedes son las beneficiarias de este importante programa. ¿Y saben qué? Quiero pedirles una cosa. Quiero pedirles que ustedes se conviertan en voceras del salario rosa. Que el día de hoy, cuando lleguen a sus casas, le enseñen la tarjeta a su familia y le digan, aquí está el salario rosa, aquí está la tarjeta que me va a dar el apoyo para ayudarle a mi familia. Y que les digan que están orgullosas de recibir el salario rosa. Y después, también, que le platiquen a sus vecinas, que le platiquen a sus amigas, que el salario rosa ya llegó, que el salario rosa es una realidad, que el salario rosa llegó para quedarse, y que el salario rosa es para ustedes, para las amas de casa. Que vamos empezando, vamos empezando este programa, y que vamos a empezar con las amas de casa que más lo necesiten. Vamos a empezar con quien más falta le haga ese apoyo. Y el día de hoy, lo estamos haciendo una realidad para ustedes, para las amas de casa, que se entregan todos los días por su familia. Hoy venimos a cumplir. Aquí estamos cumpliéndole a las amas de casa, y yo les dije, hace algunos meses, casi un año, les dije, que quería ser el gobernador de las mujeres. Y el día de hoy les digo, que soy el gobernador de las mujeres, y el que más va a apoyar a las mujeres mexiquenses. Felicidades a todas las amas de casa, que el día de hoy reciben el salario rosa. Felicidades a todas ustedes. Muchas gracias.